Bueno, 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 ¿en dónde estamos hoy? ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Soy ChrisBplay y estamos en un nuevo video y hoy nos encontramos en Minecraft. Bueno, en este caso es en Minecraft el Poké de Dition, o como quieran decirlo, el Windows 10 de Dition. Bueno, me acabo de crear este mundo, así que ya, sin más, vamos a empezar. Lo que he visto, ¿qué hacen todos? Vamos a ver, primero creo que tengo que juntar madera. Es la primera vez que juego, vamos a decirlo así, de forma real. De forma en la que digo, bueno, ya llevo... Me lo voy a tomar más en serio, por así decirlo. Ya lo he jugado una vez, pero alrededor de 10 minutos y hace bastante tiempo. Así que creo que es momento de... bueno, vamos a hacer esto. Y lo que quiero hacer, básicamente... a ver, si recuerdo cómo era la cuestión acá... ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Esperen, esperen. Es que no sé cómo abrir lo que viene siendo el menú de creación. Así que bueno, voy a ir haciendo cortecitos mientras para ir aprendiendo un poco cómo va la cosa. Bueno, bueno, estamos de vuelta. Con la E se me abre el cuadrito este, así que si no recuerdo mal, era algo de... Oh, ahí estamos. Y con esto, si no me equivoco, hago lo que viene siendo esto, la mesa de crafteo. Así que bueno, vamos a ponerla aquí. Y creo yo, más que nada, me voy a hacer... bueno, esto es un palo, si no me equivoco. Vamos a ponerla aquí. Ahí estamos. Y a ver si me alcanza la madera. Vamos a ver... Voy a hacerme una pala. Sí, sí, sí. Creo que se hace así la pala, ¿no? A ver... Bueno, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver la pala, si no me equivoco. Ahí. Y ahí. No. ¿No se puede hacer una pala de madera? A ver, esperen, esperen, esperen. Vamos a ver, vamos a... Vamos a picar acá. Esperen que acá... Ya sé que se me va a complicar la cosa, porque ahora que recuerdo, en la arena no puedo construir abajo de la arena. Así que bueno, vamos a... Perdón que yo esto es la primera vez, por así decirlo, que juego. Ah, ya sé lo que me puedo hacer. Me voy a hacer un pico. Eso sí sé que lo puedo hacer de madera. Y se hace con palos. Acá creo que me puedo fabricar. Ok, me puedo fabricar palos. Bueno, me hice muchos palos. Ahí estamos. Y esto, bueno... Esto, ¿cómo lo junto todo? Ahí estamos. Ahí, ahí. Ok, ok. Ya voy entendiendo un poco mejor cómo va la cosa. Ahí. Esto lo dejamos acá. Y si no me equivoco, creo que... El pico... ¿Puedo hacer una pala? Ah, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Ya tengo una pala. Ahí estamos. Lo que quiero hacer es antes de... Vamos a empezar por acá. Este va a ser el primer lugar. Antes de que anochezca, tengo que hacerme lo que viene siendo una especie de refugio. Así que, bueno, vamos a ir haciendo acá una especie de escalera. Esto va a ser algo provisorio, de momento. Así que, bueno, vamos a hacer esto así. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a hacer esto así, esto así. Y... Nada muy grande, la verdad. Es algo como para pasar la noche. Vamos a ver... Bueno, voy a matar una oveja si encuentro con la pala. Ahí hay una oveja. Tenemos tiempo todavía. No está anocheciendo muy rápido, la verdad. Pero bueno, vamos a... Vamos a matar la oveja con la pala. Bueno. Más que nada quiero la lana. No debería matarla para conseguir lana. Pero, bueno, creo que agarré la lana, ¿no? Bueno, bueno, que no puedo salir. Ahí estamos. Ahí estamos. Si no me equivoco... Bueno, me dio uno solo de lana. Creo que para hacer una cama necesito dos. Bueno, las mato porque ya que estamos, también me dan carne. Así que... Bueno, básicamente es por eso. Ahí estamos. La cuestión acá es que no me quiero perder, la verdad. Y mi casa... Bueno, mi casa subterránea está por aquí. Si no me equivoco, la de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Por aquí estamos. Vamos a meternos acá. Y... Ah, voy a traerme la mesa de crafteo. Antes que otra cosa. ¿Dónde está la mesa de crafteo? Mesa de crafteo. Creo que estaba por aquí. Yo sé que tal vez se están poniendo nerviosos porque estoy haciendo todo con la pala. Y la mesa de crafteo tendría que sacarla con un hacha, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a poner la mesa de crafteo acá. La ponemos ahí. Ahí estamos. Y vamos a crearnos una cama. Si no me equivoco, la cama se ponía esto. Ahí, ahí estamos. Ahí. Y... Ah, no, pero claro, son tres de lana. Claro, claro, son tres de lana. Bueno, voy a necesitar otra oveja más. Vamos a ver, creo que me puedo crear una espada. Sí, ahí estamos. Vamos a equipar la espada. Vamos a ponernos acá. En el dos. Ahí estamos. Vamos a subir por aquí. Y vamos a ir por otra oveja. Vamos a ver. Que estas ovejas no se me van a escapar. Bueno, bueno, ahí hay una. Ok, ok. Bueno, la verdad, increíble. Hace un montón que tenía ganas de jugar. A Minecraft. Y qué mejor que empezar ahora, ¿no? Les dije que estoy en la versión de Windows 10. Creo que sí se los dije. Ahí está, me dio lana. Voy a tener que idear alguna forma para no perderme. Porque, bueno, mi orientación no es demasiado buena, la verdad. No los voy a engañar. Así que, bueno. Vamos a ir aquí. Y vamos a ver. Tenemos esto. Ahí, ahí, ahí. Si me equivoco, ahora sí. Bueno, esto ahí. Y vamos a poner esto. ¿No me dio lana la oveja? Bueno, bueno. En serio. A ver. No, no. Es claro. Si tengo solamente dos de lana. Que me había perdido. Se me había perdido la salida. Ok, vamos a ir. Más que nada las mato porque también me dan comida. Así que viene bastante bien, la verdad. Bueno, que me ataca la oveja. Vamos a matar las ovejitas. Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí nos alcanza para lana. Bueno, está anocheciendo. Lo que voy a hacer es, una vez que me meta aquí. Me voy a meter aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a intentar hacer la cama lo más rápido que podamos. Ahí estamos. Esto creo que lo podría juntar. No recuerdo cómo se hacía para juntar todo. Y vamos a poner esto aquí. Ahí estamos. Ahí está. Estoy hecho un crack. Bueno. Ahí estamos. Esto, si no me equivoco, está en el 9, ¿no? Ahí está. Vamos a poner la cama por aquí. No entra la cama ahí. ¿What? ¿Cómo se coloca la cama? Ah, ahí estamos. Ok. Y creo que... Levantarse. Ok, creo que duermo. Ahí estamos. Bueno, bueno. Punto de regeneración establecido. Esto lo vamos a romper. Lo vamos a poner... Ahí. Ahí estamos. Creo que ya es de día de vuelta. Bueno, 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 bueno. Ah, lo que voy a hacer... Eh... Dios mío, Dios mío. Me voy a poner a picar un poco hacia abajo. Bueno, hacia abajo no, porque ya sé que hacia abajo no hay que picar. Pero bueno, ustedes entienden. Vamos a ir aquí. Vamos a... Eh... Crearnos otra pala. Yo creo que sí. Vamos a... Esto. Ahí estamos. Y ahí vamos aprendiendo cómo funciona la cuestión. Ah, ¿por qué? Dios mío, que acabo de hacer palos. Ahí estamos. Perdón, es que se me va de las manos a veces la estupidez. Vamos a dejarlos ahí. Y esto acá. Ahí estamos. Y esto era así. Y esto en la punta. Ahí estamos. Tenemos otra pala que nos vamos a poner aquí. Bueno, esta la vamos a usar. Y me voy a poner esta acá. Esto lo dejamos acá. Podría hacerme un pico de madera, si no me equivoco. Esto vamos a ponerlo acá. Y me da esto. Ahí estamos. Y el pico, si no me equivoco, era... Eh... Ahí. Ahí. Y eran dos palos. Bueno, esto... Ahí estamos. Y me voy a poner el pico por acá. Ahí estamos. Esto me lo voy a poner ahí. Que en cualquier momento... Bueno, de momento tengo comida y todo, pero... Eh... No me va a durar demasiado. Así que creo que para aquí mismo voy a empezar. Bueno, ya tenemos piedra. A ver. Cinco. Vamos a picar esto. Bueno, ya si tenemos piedra. Eh... Ya viene bastante bien, la verdad. Yo creo que con esto de piedra ya me puedo hacer un pico. Ahí estamos. Voy a hacer por aquí. Y era... ¿Es la piedra o no la tengo que...? Aquí. Ok. Esto. Me hago esto así. Lo dejo aquí. Y era con palos. Si no me equivoco. Ahí estamos. Ah, ya tenía dos palos. Bueno. No importa. Esto va así y así. Y esto va así. Bueno. Tenemos un pico de piedra. Así que este pico lo tiramos porque ya no nos sirve, la verdad. Y creo que me puedo hacer una pala también. Vamos a ver. De madera me estoy quedando corto, la verdad. Y me voy a hacer una pala también que me va a servir bastante. Y ya no tengo más piedra para hacer nada más. Así que bueno. Vamos a reemplazar esta pala por esta. Esta la tiramos porque está rota. Bueno, esta no nos la dejamos porque la verdad me costó bastante. ¿Qué más podría hacerme? Bueno. Creo que voy a irme a picar. A intentar conseguir lo que viene siendo... Tendría que hacerme antorchas. Ahora que lo recuerdo. Y antorchas, si no me equivoco. Tenía que hacerme un horno. Y hacer carbón. ¿Por qué estoy picando? Tengo que hacerme un hacha para poder picar. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver. Perdón, que se me va de las manos. Debería ir a picar básicamente. Voy a ir a picar. Lo que pasa es que me voy a quedar sin luz. Así que voy a picar un poco así nomás. Hasta donde la luz me lo permita. Vamos a ver cuánta piedra tenemos ahora. ¿Esto qué es? Lana negra. Ah, sí, lana negra ya teníamos. Bueno, acá nos hacemos... Esperen. Me voy a hacer lo que viene siendo un hacha. ¿Cómo se hacía el hacha? Acá dice. ¿Cómo se hace el hacha? Ok. Son tres así. Bueno, vamos a agarrarla. Y el hacha nos la ponemos aquí. Aquí y la espada me la voy a poner aquí. Bueno, aunque esa espada la verdad podría hacerme una de piedra. Ya que estamos, ¿no? Así que me voy a hacer una espada. Ahí. ¿Por qué se me hizo esto así? Perdón. Es que mi mouse está empezando a funcionar un poco mal. Ah, pero ya no tengo palos. Bueno, no importa. Vamos a ir a... Vamos a ir a buscar un poco de madera. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a terminar de talar este árbol. Ahí estamos. Bueno, bueno. Miren lo rápido que vamos ahora con la madera. Creo que nos va a alcanzar con eso de madera que tenemos. Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Ahí estamos. Vamos a meternos aquí. Después acá voy a hacer una especie de pilote de madera hasta lo más alto que pueda para poder acordarme de que acá está mi casa. Después cuando ya tenga una casa tal vez no sea tan difícil. Y así que bueno. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ah, una espada. Si no me equivoco. Aquí. Bueno, en realidad podría ser el horno. Que creo que si no me equivoco el horno era así. Y así. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ya tenemos horno. Vamos a ponerlo aquí. Ahí estamos. Esto lo dejamos acá. Y esto lo dejamos. Ah, la lana negra no se puede stackear con la blanca. Ok. Con esta pala la tiramos. Porque ya no nos sirve. Y el horno lo vamos a poner aquí. Ahí mismo. Ok. ¿Qué ponemos en el horno? ¿Cómo era la cuestión para hacer? Creo que así se hace el carbón, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, tiene lógica la verdad. Así que. Sí, sí, sí. Carbón. Carbón. Si no me equivoco ahora carbón y palos para hacer antorchas. ¿Puede ser? Vamos a agarrar esto. Lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Y salimos. Y vamos a ir a esto. A ver. Vamos a poner esto. Y esto nos da... ¿Los palos? ¿Cómo me daban los palos? ¿No eran así los palos? Ah, tal vez era con la otra madera. Esperen, esperen. Bueno, que se me hace... Quedarlo una sola vez. A ver. Imagino que era con la madera esta procesada. Así que vamos a agarrar esta madera. Ahí estamos. No puedo agarrar toda la... Ahí está. ¿Ok? Y ahora creo que los palos sí se hacían así. Ok, ok. Bueno, bueno. Vamos a... No sé muy bien cómo era porque... Yo recuerdo que se podía dividir a la mitad. Pero la verdad no sé cómo es. Así que bueno. Vamos a agarrar esto. Ahí estamos. Ahí está. Vamos a sacar todos los palos que podamos. Porque creo que tal vez nos van a ser bastante útiles. Bueno, ahora me olvidé lo que iba a hacer. Ah, antorchas. Cierto. Y si no me equivoco, era esto aquí. Ah, sí. Se hacían antorchas. Ok. Ok. Con dos de carbón me da cuatro antorchas. Si no me equivoco. Ocho antorchas con dos de carbón. Bueno, creo que sale a cuenta, la verdad. Así que bueno. Voy a ir a... Voy a ir a talar más madera. Creo que voy a tener que ir a recorrer algún lugar. Voy a tener que ir... Ah, bueno. Acá hay madera. Claro. Tampoco es tan difícil, la verdad. Vamos a quitar esto. Ahí estamos. Ahí estamos. Tenemos más madera. Acá tenemos más. Bueno, bueno, bueno. Tengo pensado hacerme una casa de piedra. Empezar ya de piedra. No hacer nada de madera al principio. Voy a intentar vivir lo más posible aquí bajo tierra. Que va a estar bastante bien, la verdad. Y de momento no me he cruzado con nadie que digamos así me puede matar. Ah, no, perdón. Tengo que poner la madera aquí. Vamos a poner... Yo creo que... Ponemos... Es que... A ver. Igual lo estoy haciendo mal porque usar madera para hacer carbón y eso... La verdad no sé si estaré haciendo bien las cosas, pero bueno. El resultado es que me da carbón. Así que... No sé. Después el carbón lo puedo encontrar sin más. Pero... O sea, lo puedo encontrar en las minas así sin hacer esto. Pero bueno, de momento vamos a hacer el carbón de esta manera. Y nada. Así que vamos a dejar haciendo el carbón. Acá creo que no tengo nada más que hacer, ¿no? A ver. Creo que no, de momento. De momento no haremos nada más. Ah, bueno. Puedo poner la carne a cocinar una vez que termine de hacerse esto. Vamos a esperar ahí y ponemos a cocinar el cordero. O las ovejas. Porque no sé cuánto tengo de vida. A ver. Bueno, de momento no me ha bajado la vida. Pero imagino que en cualquier momento me empezará a bajar. Así que vamos a poner esto aquí. Ahí estamos. Esto lo sacamos. Ahí estamos. Lo tenemos ahí. Y mientras tanto vamos a ir aquí. Vamos a poner esto aquí. Y los... ¿No tenía palos yo? Ah, los tengo acá. Qué susto. Pensé que había perdido los palos. Ahí estamos. 20 antorchas. 28 antorchas en total. Creo que con eso me va a ir... Perdón, perdón. Que se me traba lo que vengo hablando. Creo que con eso me va a ir bastante bien. Vamos a ponernos la antorcha en... ¿Por qué se me dividieron todas las antorchas? Ahí. Vamos a ponernos la antorcha aquí. Y la espada aquí. Y esto acá. Y bueno, me estoy haciendo un lío. Y más o menos. Esto lo dejamos en el inventario. No creo que lo usemos de momento. Ahí estamos. Y... Bueno, nada. Vamos a poner unas antorchitas aquí. Bueno, déjenlas ahí. Ahí estamos. En el 1. Vamos a poner una antorcha aquí. Vamos a iluminar un poco nuestra casa. Ahí estamos. Así. Como para que dé un poquito de luz, ¿no? Y acá... Bueno, ya es de noche. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dormir. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Ok. Creo que vamos a ir a hacer un poco de minería. En un momento. Pero primero tengo que hacer unas cositas. Así que... Que nada. Ustedes van a ver un minicorte. Y yo vuelvo en un momento. Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a... ¿Qué era lo que íbamos a hacer? A ver. Debería juntar, tal vez... Voy a juntar tierra. Ahí estamos. Déjenme juntar un poco de tierra. Vamos a juntar tierra por acá. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Creo que con esto va a ser suficiente. Gente, lo que quiero hacer es... Como les digo... Una estructura que se vea bastante artificial. Cosa de poder... Marcar que ahí estamos nosotros. Bueno. Ahí estamos. Y creo que vamos a hacerla... Si no me equivoco. Bueno. Tampoco muy alta. Porque no queremos morir. Creo que ahí estamos, ¿no? Creo que ahí. Creo que con eso basta. La verdad. Y bueno. ¿Qué más? No nos hicimos una espada de piedra. Así que... Vamos a poner esto aquí. Y... Así y así. Y si no me equivoco... Era con... Bueno, bueno. Pero que acaba de ocurrir. Ahí estamos. Ahí. Ahí estamos. Una espada de piedra. Como corresponde. Y la ponemos acá. Y esta... Bueno. La tiramos. Ahí. No nos sirve para nada de momento. Así que nada. Vamos a hacer un poco de minería. El pico. Quiero ponérmelo... Voy a ponerme el pico por acá. Ahí estamos. Y creo que con eso... Vamos a estar bien. Ahí estamos. Vamos a ir con la 1. Vamos a ir poniendo aquí. Esto. Y vamos a ir picando un poco. Ahí sí encontramos hierro. Que estaría bastante bien para... Para hacernos un pico de hierro. La verdad estaría... Bueno. Increíble. Está por empezar a hacerlo así como de doble altura. Pero... Creo que no. Vamos a hacerlo así nomás. Vamos a poner una antorcha aquí. Ahí estamos. No sé cómo es la cuestión de esto para ver la altura. Porque estamos en otro Minecraft. Y creo que... Si no me equivoco... Vamos a poner la antorcha aquí. Ok. Creo que esa parte de ahí arriba de las coordenadas no molesta tanto la verdad. Pero... Creo que estamos en la altura 58. Y si no me equivoco... La altura 12 es la mejor para los diamantes. De momento... No vamos a... Eh... Buscar diamantes. Sino que vamos a buscar hierro. Básicamente. Así que bueno. Igual ya tengo las coordenadas ahí como para saber... Dónde va a estar mi casa. En caso de que lo pierda... Pierda mi casa o algo por el estilo. Voy a poder ver el video. Y bueno. Saber dónde estaba mi casa anteriormente. Esperemos que eso no ocurra. Voy a ir dando la vuelta por aquí. Bueno, 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 bueno. Que ya encontramos hierro. Encontramos hierro. Increíble. Vamos a poner la antorcha. Ahí estamos. Hierro. Vamos a ver si quiero. Porque... Ya he visto suficientes gameplays como para saber... Que... Bueno. Bueno. No había que picar para abajo. Eso nunca hay que hacerlo. Pero bueno. Ahí me he pegado una arriesgada más o menos. Y sigo picando hacia abajo. Soy... Soy tonto. Bueno, bueno. Pero hay un montón de hierro acá. No sé cuánto hierro se necesita para hacer espadas. Creo que... No sé cuántos lingotes me dará cada... Cada bloque de estos de hierro. La verdad. Ahí estamos. Bien. Ok. Vamos a ver si recuerdo por dónde volver. Si no me equivoco. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver. No puede ser que yo no pueda saltar hasta ahí, ¿no? Ahí estamos. Y ahora por aquí. Ok. Vamos a subir, a subir, a subir. ¿Cuánto tenemos de hierro? Eh... 9 menas de hierro. 9 menas de hierro. Ahí estamos. Y vamos a poner aquí. Ah, me quedé sin madera para... Esto lo puedo usar para... Así. Bueno, en lugar de tirarlo puedo usar estas cosas. Ahora que... Creo que a partir de ahora se puede. Vamos a cocinarnos un poco más de esto. Así ya lo dejamos cocinado. Vamos a buscar un poco de madera afuera. Bueno, bueno, que es de noche. Bueno, que es de noche. Bueno, que es de noche. Vamos a dormir. A dormir que se nos complican las cosas. No quiero entrar en combate con nadie todavía. No tengo armadura, no tengo nada. Así que... Bueno, sin más. Vamos a ir aquí. Ahí está. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero a ver. Pero si es de día, ¿qué hacen? Ah, se están quemando. Estaban en la sombra. Por eso no se hacían daño. Mueran, mueran de una vez. ¿Pero no se mueren más estas gente? ¿Se puede contar como que los maté? Pero en realidad el fuego me ayudó un poco. ¿Estamos? Vamos a buscar madera. Con esto. Vamos a buscar un poco de madera para cocinarnos. Creo que el carbón es más efectivo para cocinar. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Y estos árboles cuádruples? No sabía yo que se podían generar estos árboles así, cuádruples. Vamos a picar toda la madera que podamos. Bueno, a talar, en realidad. Ah, me tengo que hacer un cofre. Para ir guardando las cosas. Que me va a venir bastante bien, la verdad. Igual hay cosas que tal vez las haga fuera de cámara. Como por ejemplo ir a la mina a buscar cosas. Básicamente. Ahí se me quedó un bloque. Ahí estamos. Y esto aquí. Y esto aquí. Bueno. Obviamente. Cualquier recomendación, sugerencia que me puedan ir dejando en los comentarios. La verdad se agradece bastante. Y bueno. Bueno, bueno. Decir que está el pilote ese. Igual no me hubiese perdido porque estoy bastante cerca. Pero no hubiese sido nada bueno. Perderme. De momento. Lo de las coordenadas las voy a sacar. Ahí estamos. Saco lo de las coordenadas para que... Tal vez a alguien le molesta que estén ahí. Entonces, bueno. Aquí vamos a poner más madera. Ahí estamos. Creo que con eso alcanza, ¿no? Tronco de roble oscuro. Ah, bueno. Si no me equivoco. Esto es lo que te da... A ver. Si no me equivoco. Esto te da como una madera naranja, ¿no? Ah, no, no. Estaba equivocadísimo. El carne podría esto. No sé si me va a servir para algo. Ah, bueno. Me voy a hacer una mesa. Una mesa, no. Un baúl. Vamos a poner esto aquí. Ahí estamos. Vamos a sacar todo porque la verdad no quiero usar la... ¿Cómo se llama? Ahí estamos. No quiero usar la madera común. Sin procesar. Así que vamos a usar esto. Perdón que me hablaron y tuve que hacer un corte. O tal vez me olvidé y no lo hice. Pero... Me he olvidado que era lo que iba a hacer. Ah, un cofre. Cierto, cierto, cierto. Ahí. Ahí. Y ahí. Si no me equivoco. Vamos a hacer... Dos cofres. Ahí estamos. Esto lo guardamos aquí. Y vamos a sacar dos cofres. Ahí estamos. Y donde lo podemos ir poniendo de momento. Creo que los puedo poner... Aquí, ¿no? Vamos a ponernos el cofre aquí. Esto lo dejamos acá. Y ahí estamos. Pero no puede ir uno arriba del otro si no me equivoco. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Voy a agarrar la pala. Ahí estamos. Y voy a hacer... ¿Hacia dónde puedo agrandar? ¿Qué puedo agrandar hacia acá? Bueno, me acabo de cargar la... Lo que viene siendo la... La cosa esta. Vamos a poner esto acá para que quede bien. Y vamos a ponernos el cofre. Podemos poner uno grande si no me equivoco. Ahí estamos. Y acá vamos a guardar... Bueno... Esto. Vamos a guardar esto. No, ahí. Esto aquí. Bueno, esto... Ahí estamos. Ah, con doble clic se junta todo. Ahí estamos. Y... Bueno, esto lo dejamos aquí también. Tal vez lo ocupemos en algún momento. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto arena. Que no sé para qué la voy a utilizar. Bueno, podría ser vidrio después cuando me haga la casa. El blote de roble lo voy a plantar. Vamos a plantar el blote de roble. Bueno, bueno, que está lloviendo. Hay enemigos cuando llueve, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ponernos el... El roble aquí. En el 6. Y vamos a plantarlo aquí. Esto. Creo que va a quedar bonito ahí. Así que bueno, vamos a meternos otra vez aquí dentro. Puedo dormir cuando llueve. De momento no lo vamos a hacer. No sé por qué a la gente le molesta la lluvia. A mí la verdad me gusta la lluvia. Sinceramente. Y no se escucha tan fuerte. Creo que tal vez si modifico algunas cosas... Bueno. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que por acá podemos ir dejando este video. No lo quiero hacer demasiado corto. Demasiado corto, bueno. Demasiado largo la verdad. Que el primer video sea algo así como para... Como para darles un pequeño avance de lo que viene en la serie. De lo que viene en los próximos videos. Y lo que viene en el canal básicamente. Que la verdad estoy muy emocionado con esta serie. Tengo muchas ganas de... De que bueno, que la apoyen. Y poder seguir haciéndola. Porque la verdad me gusta. Siempre he visto videos de Minecraft. Y no puede ser que yo no haya jugado Minecraft realmente. Eso es increíble la verdad. Que haya visto tantos gameplays. Bueno, porque se me va la cámara. Ahí estamos. Que se me haya... No sé. Nunca he jugado Minecraft. Y la verdad a mucha gente le puede sonar extraño. Siendo alguien que juega videojuegos bastante. Bueno, bastante no. Tampoco es que me conozco todos los juegos. Pero bueno, ustedes entienden. Así que bueno, vamos a ir dejando por aquí el video de hoy. Se mueve un poco extraño la cámara cuando hago así y así y así. Así que nada. Con esta lluvia vamos a ir dejando el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, si les gustó. No olviden dejar un me gusta. Suscribirse. Activar la campanita. Que la verdad ayuda un montón. Bueno, bueno. Que cosas extrañas hace la cámara. Creo que voy a tener que configurar esto de alguna forma. O acostumbrarme la verdad. Así que nada. Con esta especie de casa que tenemos aquí. Como pueden ver. Un poco provisoria de momento. Vamos a ir dejando el video de hoy. Creo que incluso me voy a quedar fuera de cámara. Juntando piedra o cosas así. Para ya en el próximo episodio. Comenzar a hacer una especie de casa mejor. Así que nada. Como les digo. Muchas gracias por el video hasta acá. Nos vemos la próxima. Y chau chau.